Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, tú de mi boca estás celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Vivo por ella yo vivo también Es la musa que te invita Al tocarla suavecita En mi piel no ves es triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que sale A veces pega de verdad Pero es un pollo que no traje Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para siempre me da todo el afecto que sale Vivo por ella que me da todo el afecto que sale Mis penas, maneras, maneras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da todo el afecto que sale Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un barco contra un mar Vivo por ella Desde un barco contra un mar En el trance más oscuro En el trance más oscuro Vivo por ella integrar Todavía hay una conquista La fruta monista Que sueña a tu piel Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si obeseo otra vida la viva Ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella quererme Por ella también Yo vivo perderme Yo vivo perderme Por ella Amén